¡Gracias por ver el video! 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 un cheque para que sea cancelado, ¿tiene límite o no tiene límite? No estoy segura si son 180 días como el pagaré, ¿no? No, ¿alguien más? ¿Alguien da más? ¿90? ¿Alguien da más? ¿O menos? O bueno, mientras que la cuenta tenga saldo, ¿no? Son 30 días. ¿Cuánto? 30 días. ¿Alguien da más o menos? ¿Se dan? Sí. Hasta un año puede pasar y no pasa nada. ¿Ok? Hasta un año. ¿En dónde dice eso, profe? ¿Perdón? ¿Es de acuerdo al banco o de acuerdo a la norma oficial mexicana? Es de acuerdo a la norma oficial y de acuerdo al banco. ¿O sea que no hay una entidad que regule eso? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Pero son situaciones que yo les comento porque yo sigo yendo a los bancos de repente. Sí. Ya no le debo al banco. Gracias a Dios, padre. Gracias a mis padres. No le debo al banco ni un 5. ¿Ok? Y les puedo decir porque yo pregunto y me gusta preguntar y sé que es un año. ¿Ok? Así como la cantidad que puede ser girado un cheque al portador hay una cantidad específica. Si tú das un cheque al portador por 145 mil pesos te lo van a regresar. ¿Ok? Sí, eso lo regula el banco. Es correcto. Lo regula el banco. Es como se los explico. La tarjeta de crédito. ¿Sí? Efraín tiene una tarjeta de crédito de Bancope. Isabel Solorio tiene otra tarjeta de crédito de Banorte. ¿Ok? A Efraín le cobran un CAT. Ya saben todos qué es el CAT y si no saben díganme para yo explicárselos. El CAT es el costo anual total que cobra el banco que cobran los bancos por utilizar dinero plástico. ¿Sí? Es el CAT. y el CAT que viene ahí que a veces no leemos las letras chiquitas que viene a mero abajo de donde está el contrato y no leemos y firmamos. ¿Alguien habló? Sí, yo, Leonardo. Pero el costo anual total por ejemplo dice CAT 16% por dar un número. ¿Sí? Pero es en base a todo lo que tú compras o es en base a algo que ya está especificado? El CAT es sobre lo que tú vas a comprar. Si la tarjeta, Leonardo, no la utilizas, lo único que vas a pagar es tu anualidad. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? O sea que si yo compro 150 mil pesos con mi crédito de 70 mil pesos en un año el CAT va a ser del 16% de los 150 mil pesos que yo gasté. el CAT o sea para que tú pagues una cantidad como la que tú me acabas de mencionar sí tendrías que comprar tal vez un carro ¿no? De 170 mil pesos. Agarra el que esté más bien o nomás vaciarle poquita agua en la otra. A ver, a ver, Sara ponle mute a tu micro. Sara ponle mute a tu micro. Leonardo va de nuevo si tú pagas con una tarjeta o compras con una tarjeta ¿sí? Tú tienes para pagar el tiempo que tú quieras estar pagando ese monto ¿me explico? Aquí la única diferencia es que tu CAT aunque el banco lo maneje por un año el mismo ¿sí? Porque eso es como mencionábamos hace rato eso lo estipula el banco eso lo estipula no todos los bancos te manejan el mismo CAT ¿ok? Y tú lo puedes pagar en un año o en dos o en tres pero esa cantidad la vas a pagar dos veces o tres no sé si me expliqué Pues sí lo que pregunté sí me lo respondió gracias profe ok Leonardo muy bien entonces ya saben lo de los cheques ya saben que un cheque hasta un año puede puede este cobrarse siempre y cuando no esté dañada la banda magnética ¿sí saben cuál es la banda magnética de un cheque? es una numeración que trae es la numeración que viene en la parte de abajo ese cheque se desliza así se desliza este y en el en la pantalla del banco cuando yo estaba y hacía sus movimientos me aparecían todos los números y ya nada más uno le ponía la cantidad ok es la lectora es la lectora ok vamos bien vamos a continuar ya les hablé de las garantías las garantías son prendarias y las garantías son hipotecarias son las garantías que existen ah y la garantía del aval ¿sí? el aval tiene que ser un familiar tiene que ser una persona este con solvencia con solvencia económica porque si no paga el el deudor pues va a tener que pagar el aval así de fácil ok y los demás créditos ya les dije se manejan con garantías prendarias y garantías hipotecarias el trece cero cinco puede ser ya les dije para 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 compra de de mercancía ¿sí? el trece cero siete es para los pesqueros camaroneros el trece cero ocho es refaccionario agropecuario ¿sí? y este son los ah el 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 crédito automotriz que ya les dije cuál es la la garantía y el crédito hipotecario ¿sí? el crédito hipotecario es a veinte años a veinte años y no hay penalización cuando nosotros eh hacemos pagos pero les repito no bajan no adelantas mensualidades no simplemente es sobre saldos insolutos qué quiere decir con esto que de atrás para adelante perdón de atrás para adelante te van quitando saldo y en lugar de salir en el año dos mil ochenta por decir ¿sí? si son veinte años sería dos mil cuarenta y uno ¿no? que saldría si piden un crédito hipotecario entonces en lugar de salir en el dos mil cuarenta y uno saldrían en el dos mil cuarenta o el dos mil treinta y nueve y así sucesivamente dependiendo los pagos que vayan haciendo ¿ok? y los primeros pagos que hacen es sobre puros intereses un ejemplo si sus mensualidades son de dos mil pesos van a pagar mande perdón que lo interrumpa ya me tengo que retirar este vamos a presentar el examen a la hora que sea si como tú ya te retiras yo el examen lo voy a mandar ahorita faltando diez minutos para terminar la clase y va a quedar abierto para personas como tú se tienen que retirar ¿eh? disculpe que se interrumpa gracias ok Leonardo a ver ¿dónde estaba? ya se me fue el avión ¿en qué estaba? en en lo del crédito ¿no? crédito hipotecario en el tiempo de pagar en el tiempo de pagar los primeros cinco años van a pagar el ochenta por ciento de intereses y el veinte por ciento de capital vamos a suponer que si pagan dos mil pesos de mensualidad dos mil pesos serían mil ochocientos de intereses mil setecientos de intereses y trescientos a capital ¿ok? así de brutal está el interés en un crédito hipotecario y se los digo por experiencia ¿ok? ¿alguna duda? ¿algún comentario? por eso es que no vemos la disminución en nuestro crédito maestro ¿verdad? así es oye ya he pagado bastante y sigo debiendo los doscientos mil pesos correcto y y con infonavit ni se diga ¿no? con infonavit apenas iba a comentar eso profe yo tenía una casa veinte años ajá cuando se cumplieron los veinte años se diera debiendo muchísimo la liberé por el plazo porque porque eran se cumplieron los veinte años pero nunca le bajé al monto ¿no? ¿fue por mano de banco? cuando la quise liquidar me dijeron ¿es a treinta años? no hombre que les mando el contrato que tenía yo no ¿cómo vas a creer que me vas a dar diez años más? no 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 gracias a Dios ya la terminé oye Norma ¿era por banco o por infonavit? infonavit gracias a Dios ah y cuando cambié cuando cambié de trabajo ya no me detectó el infonavit así que me fui a dar de alta como que no estaba trabajando y terminé pagando muy poquito es que la casa no valía tampoco tanto y es de las peores dependencias ¿eh? de las peores dependencias ¿ok? muy bien entonces ya vimos las garantías ya vimos los tipos de crédito ya vimos cuál es la chequera del banco ¿sí? ya vimos los tipos de cheques ¿sí? este cheque de caja cheque certificado cheque para bono en cuenta cheque cruzado ¿sí? cheque al portador ¿ok? el monto no me acuerdo del monto el cheque al portador no me acuerdo no me acuerdo este pero vino no viene al caso no viene en pregunta de examen ¿ok? pero hay un monto estipulado para el cheque al portador ¿ok? 1,999 ¿cuánto? tiene que ser menos de 2,000 pesos 1,999 ¿ok? 1,000 como las facturas que creo que ya son menos de 5,000 ¿no? las facturas las facturas emitidas son por menos de 5,000 antes eran por menos de 2,000 ¿ok? muy bien muy bien muy bien entonces a ver preguntas hablen ahora o a rato les mando el examen dudas comentarios a ver Josué profe ¿hasta qué horas tenemos para entregar el examen? lo voy a dejar abierto hasta las 12 de la noche y este y se lo subimos a la plataforma o se lo mandamos a usted directamente directamente al terminar vas a saber cuántos aciertos tuviste y me va a llegar a mí ya no vas a poder modificar absolutamente nada porque pues está candadeado terminando y si ¿qué pasa si lo hackeo? profe yo tengo una pregunta acerca de las operaciones activas dice ejemplos de operaciones activas es el préstamo descuento apertura de crédito crédito documentado arrendamiento financiero y el sexto es donde tengo duda que es factoring que es el factoring el factoring ahorita lo vamos a ver marco le llaman le llaman factoraje le llaman dame un segundito ok el el factoring o factoraje es la herramienta financiera mediante la 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 cual la empresa transfiere las facturas marco la empresa transfiere las facturas que ha emitido producto de una venta a plazo y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero te garantiza el el factoring es factoring es una herramienta financiera mediante la cual la empresa transfiere las facturas que ha emitido producto de una venta a plazos y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero en efectivo ok le garantiza le garantiza por medio de 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 factoraje ese ese movimiento ok 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 profe si marco digo acuérdate que hay cosas que no no sé todo no sé todo pero no me gusta a mí quedarme con con dudas y me gusta siempre estar este preguntando o informándome no entonces este ese es el el factoring lo lo manejaba yo no lo vi en el banco directamente yo no lo vi hay una empresa de factoring hay una empresa de agropecuario este hay una empresa que se llama mesa de dinero también mesa de dinero es es la que se encargaba de realizar las operaciones de de este mayores donde tú podías manejar tu dinero este diariamente saber cuánto ganabas semanalmente a ese grado eh tenías tu ejecutivo de cabecera y te decía señor eh señor Aldape este hoy la tasa que la vamos a manejar es del 4.8 ok reinviérteme 10 millones y déjame 5 ahí en la cuenta de cheques un ejemplo si al día siguiente ya le decían señor López eh usted le generó de intereses eh 1200 pesos ok se los transferimos a su cuenta de cheques o se los reinvertimos con el capital eh que usted tiene este asignado para la inversión eh mándamelo a mi cuenta de ahorros si o mándamelo a o págame mi tarjeta de crédito si a ese grado es como se maneja mesa de dinero ok ok mande Miguel si un ejemplo de eso del factoraje ahí nosotros en la empresa trabajamos obviamente con los proveedores que nos surten las mercancías y los insumos es correcto si si y una de las eh principales temas de negociación cuando se pretende trabajar con algún proveedor ya sea nuevo o actual es el tema de las condiciones del crédito eh mayormente el autoservicio eh pues maneja plazos verdad para vender eh para perdón para pagar las facturas entonces nosotros recibimos la mercancía al momento de recibir la mercancía pues se sella la factura de de recibido y a partir de ese a partir de ese momento se corre el plazo que se haya acordado con el proveedor correcto sin embargo en ocasiones eh pues por diversas circunstancias eh no se cumple eh cabalmente con los plazos por diferentes situaciones llámese a veces de los mismos documentos del proveedor que la emite o del mismo este proveedor que la recibe y entonces cuando se va a iniciar una una relación comercial hay proveedores que no aceptan dar crédito al primer a los primeros embarques entonces hay condiciones en las que oye si tú quieres comprarme mi mercancía yo te puedo vender al contado y te te puedo vender al contado y te puedo vender una dos tres o cuatro veces para generar confiabilidad y ya una vez que yo vea que tú tienes liquidez y que me puedes pagar yo te puedo empezar a tramitar un crédito pero la herramienta del factoring viene a ser precisamente la parte donde eso se elimina porque el factoring es precisamente el que el proveedor pueda como ahorita usted decía de manera inmediata que se recibe la mercancía y la factura si él al otro día quiere cobrar esa factura lo puede cobrar obviamente aquí el tema como siempre del banco que no pierde pues es la disponibilidad la liquidez del capital y esto se da con una cuenta que que el banco abre para ese pago a la empresa así es entonces eso lo que hace es lo que usted decía es asegurarle al proveedor que vende en este caso el proveedor de nosotros que no va a tener ningún problema al momento de querer cobrar la factura ese cobro puede ser inmediato o puede ser a un tiempo de crédito que esté pactado verdad el requisito que puede ser 30 40 los días que se pacten entonces si el proveedor decide esperarse hasta que se venzan los 60 días y cobrar el documento pues no tiene ningún costo sin embargo si el proveedor quiere que mañana mismo ya se el cobrar su factura tiene obviamente una comisión que tiene que pagar por esa disponibilidad de la liquidez pero si me tocó estar en negociaciones en donde el proveedor cuando le decían que teníamos factoraje decía oh tienes factoraje bueno entonces si le entramos si no tienes factoraje pues es un proceso que lleva tiempo de generar la confiabilidad para que te puedan vender a cierto plazo las mercancías es correcto gracias Miguel este ahí queda más reafirmado Marco tu duda que tenías y te puedo asegurar te puedo asegurar que el factoraje se puede se puede realizar a un plazo quiero pensar que hasta 180 días desconozco porque no no me he metido pero entro al banco y pregunto porque tengo tengo muchos contactos la factura se garantiza a la persona que está emitiendo esa factura y si hace algún pago se hace la anotación y se va a descontar al final del plazo estipulado ok Marco ok sí está bien gracias gracias entonces ahí está la respuesta hay muchas cosas de la banca demasiado demasiado este pero bueno vamos a continuar ya se saben las garantías prendarias garantías hipotecarias este el crédito mayor es a 20 años no a 30 como por ahí decía creo que era Isabel sí son unos ratas la dependencia de Infonavit se los digo por experiencia sí el crédito hipotecario es bueno es bueno pero este los primeros pagos son puros intereses también se los digo por experiencia propia ok la tarjeta de crédito si la manejamos y la pagamos en 45 días nos ahorramos pagar intereses lo que no nos vamos a ahorrar es pagar la anualidad ahí sí no nos va a salvar ni 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 místico ni el doctor Wagner ok muy bien mande Norma ¿quieres comentar algo? oiga sí quiero decir o sea sí está muy mal el Infonavit ¿cuántos años tiene que fue creado? no es posible que no mejore su servicio ni lo va a mejorar es increíble les voy a platicar algo así rapidito yo tenía Infonavit y estaba trabajando en el banco me descontaba Infonavit lo que yo ganaba me lo quitaba casi todo en descuento Infonavit y es en serio se los juro y me dejaba de salario de 100 a 150 pesos fui a la dependencia Miguel Marco Nayeli que son de Tampico no me van a dejar mentir la persona encargada era un tal Huijares una persona que estaba mala de un pie fui con mis recibos de nómina se los mostré y le dije lo que yo cobraba y me dice me contestó el Infeliz y perdón por la palabra que les voy a decir me contestó el Infeliz dice pues así va a salir usted más rápido de su deuda así me dijo el desgraciado si yo quedé aborrecido aborreciendo a esa dependencia gracias a Dios mi casa que es casa de ustedes está libre de gravamen es mía de mis hijas de mis padres y cuando tengan la alberca los voy a invitar para para este para que vayan a echarse un chapuzón ok vamos a buscarlo profe vamos a buscarlo ok ok oigan nos quedan nueve minutos voy a mandarles el examen me avisan si les va llegando pero vamos a ir platicando de la banca y de cosas por el estilo en lo que yo voy mandando el examen sale Lick tengo una duda esta es la última clase o el siguiente sábado esta es la última clase ya ya terminamos hoy terminamos profe ya quites la playera ya me lastima a los ojos ok profesor buenas tardes buenas tardes Lorena vayan comentando yo voy a poner el examen profesor una pregunta que no se supone que el infonavit este pues ayuda al trabajador digo porque yo tengo un crédito hipotecario pero el mío es bancario y claro que este la mensualidad es enorme en comparación a la de infonavit en mi mismo sector tengo un compañero él paga a este como mil pesos yo creo mil no sé mil doscientos una cosa así ok ok sin embargo yo yo no tengo infonavit yo lo tuve que hacer por medio de banco y yo pago cuatro mil cuatro mil trescientos entonces ahorita que los escuchaba decir que el infonavit que el infonavit pero se supone que es un apoyo ¿no? o sea digo yo quisiera haber tenido infonavit yo no lo tengo yo tuve que hacerlo por medio de banco y claro que este es muy mal porque mi mensualidad está casi en los cinco mil pesos es correcto y si checas un estado de cuenta ¿cuánto tiempo tienes pagando tu crédito? yo tengo desde el dos mil nueve dos mil nueve estamos hablando que casi tienes diez años pagando sí ok ya checaste un estado de cuenta ya veinticinco años ah bueno le voy a a platicar que yo a los cinco o seis años me este fui al banco porque obviamente cada mes este iba aumentando iba aumentando y yo veía mi saldo que nunca bajaba mi saldo al contrario no no pero yo fui al banco y tuve que hacer un convenio claro un convenio que me costó me cobraron como diez mil pesos una cosa así pero lo modifiqué de manera que que la mensualidad quedara fija que ya no se iba a mover de ahí hasta que termine el crédito pero bueno lo que me llamó la atención fue que ustedes estaban diciendo que Infonavit que Infonavit porque yo a mi compañero estamos digo en el mismo sector misma casa y él paga mil y cacho yo pago cuatro mil y cacho demasiado eh es una cantidad demasiado o sea entonces este ahorita que los escuchaba decir que el Infonavit bueno pues a mi compañero le fue súper bien con el Infonavit pero yo creo bueno interrumpo yo creo que ahí es también el tiempo ¿no? nosotros como pareja hemos tenido tres créditos Infonavit yo en diez años pagué una casa con Infonavit igual como dices tú mensualidades pequeñas si tú escoges que quede más alto pues te terminas más rápido en diez años terminamos la segunda casa en quince que fue crédito mío y ahorita tenemos el segundo crédito por parte de mi esposo con el que estamos también es Infonavit ok ok pero la estrategia está aquí en aportar lo más que pueden dar los primeros cinco años lo que pasa es que también depende depende mucho de la constructora porque por ejemplo a veces bueno por ejemplo en mi casa a mí también no fue bien hace 16 años bueno yo terminé de pagar mi casa 16 años pero yo tenía una cuota en veces salario mínimo y había compañeros que estaban por ejemplo con porcentaje tal vez era el caso de entonces pero depende mucho de la constructora porque a algunos les tocó ya hacer el convenio y desgraciadamente hay mucho contubernio se puede decir entre Infonavit constructoras que nos dicen algo a nosotros y al final ya cuando firmamos y nos empiezan a llegar los descuentos nos damos se da uno cuenta de que que viene arriba porque eso antes de firmarnos nos dicen ah esto te va a llegar tanto pero al final se llega más o digo en mi caso a mí sí me fue bien porque tuve una una cuota fija durante los 16 años solo se modificaba cuando incrementaba el salario lo que pasa yo creo que ella paga más pero porque está menos tiempo entonces la persona que paga 1500 pues ahí te encargo cuando va a terminar eso sí yo por ejemplo estuve pagando pero yo estuve pagando como 800 pesos mensuales saliendo 16 años otra de las cosas también es que si uno deja de cotizar entonces eso también afecta bastante o si por ejemplo uno pide una no pero oye disculpa pero un crédito de casa no te puede durar tantos años o sea acaba de decir el maestro que es el más largo y yo creo que estará entre 25 y 30 yo lo que voy es que se supone que entonces se supone que el infonavit en realidad sí le ayuda al trabajador digo yo no lo defiendo yo no tengo un crédito infonavit digo el mío es bancario pero este pero sí le ayuda al trabajador porque lo veo con mi compañero digo es mi vecino y él paga muchísimo menos que yo yo lo tuve que hacer por medio de banco que no yo no tengo esos beneficios del infonavit y a mí me salió muchísimo muchísimo alta la mensualidad disculpe pero ese tipo de crédito que dice la compañera no es un hipotecario es como un hipotecario por parte de infonavit no no es por parte de o sea ya lo hizo no por infonavit sino es como una hipoteca por eso le cobran mucho porque ya hizo como un intermediario vaya hizo un convenio chicos nos quedan dos minutos ¿les llegó el examen? sí sí ok ok vayanse activando para la última foto y sí o sea infonavit yo no lo recomiendo el crédito hipotecario es bueno o sea ni yo profe tampoco no lo recomiendo porque yo tengo como casi 15 años pagando mi casa y como dice la compañera no sea que se deba pero yo pago mucho y no no le he bajado lo que dijo Marco es muy cierto la constructora tiene mucho que ver porque a veces uno por querer ya tener su casa firma lo que sea y se los digo por experiencia yo estaba rentando dos cuartitos el baño adentro y yo ya quería mi casa me la iban a dar en Altamira no sé dónde por allá donde Tarzán tiró la chancla y este y al final estaba en Cerfín trabajando en aquellos años que ahora es Santander y me dice el del sindicato dice aguántate Julio van a salir unas en puertas coloradas y ahí es donde tengo mi casa casa de ustedes y este cuando tenga mi alberca los voy a invitar y este aparte de mala calidad también aparte de mala calidad ya depende de nosotros que le vayamos metiendo mano lo referente no a a reparaciones o ampliaciones ok vayas activando chicos un minuto con 10 segundos ya terminamos tiene su casa profe en Tampico puertas coloradas híjole Miguel Hidalgo Don Julio 70 o de cuál perdón Don Julio 70 o de cuál Don Julio regalado eso o reposado es todo y le vas a la chiva no importa no importa va la foto chicos eso es todo va la foto hasta luego profe fue un placer chicos ahí tienen el examen suerte para todos van a saber cuántos aciertos sacaron ojo ahí les va a decir la plataforma cuántos aciertos sacaron ok no doy calificación gracias pero si alguien sale reprobado lo voy a publicar y se comunica antes de los cinco días para corregir o ver cómo la pueden corregir sale ok va chicos Miguel Efraín Sara Sandra nos vemos profe nos vemos y ojalá que gane su América profe va a ganar chau